Dorothy White Cerco pasillo este libre No actividad aparente Estoy teniendo lectura Estoy teniendo lectura conmigo Estoy teniendo lectura conmigo Estoy teniendo lectura Si muero Muere el pasillo este amigo Dorothy White Estas aquí Dorothy White Estas aquí Que miedo Dale no me pregunten cual es el juego Mira que pego el link Y si te veo tener una chupaita Ay se me la chupait de vuelta No Pais de la rusa Bonico No si no hay plata Vos eres mas barata Es verdad A ver si se puede jugar la wea Que wea Agregar un personaje nuevo Soy una negrita con aretes Epico Vamos a agregar Tiro la cámara de foto Babapuy Ahí está Hay un conche sumar Enfrente de la pizarra No veo nada ¿Quién es el hijo de puta? Embora soy yo Pero no me veo ¿Quién es el ruso culiado? Salte enfrente ¿Quién es el ruso culiado? ¿Estás lavando todo? ¿Hemos empezado? No crees que tenés el level Ese era nuestro problema No teníamos tanto level Para comprar la guama OP Aunque tuviéramos la plata Oh este cabezón culiado hermano Me tiene chato El ultravioleta Y metió una linterna potente ¿Quién es el cabezón? Ya Así Puta me sale Puta es que es ahí Que tal vez sale otra Pero el cabezón culiado Está tapando el mapa wea Pues ya en una cámara Cámara de foto Ya linterna potente Esa es la mía Termómetro No Vamos a jugar el asilo Porque no sale la cárcel Ya Te iban cambiando después Bueno No cacho Vamos a esa wea ya Ahí se me olvidó Se me olvidó Con cuál le hablaban A los monstruos Con la ve corta Creo Aló 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 No sé Me escucho yo Aló Aló ¿Y yo? ¿Y yo? No Es que no quiere Ahí llegaste Era el poe Hijo de puta Poner la cabeza Enfrente de la wea Conchetumare Wea No dejar de Hijo de puta Wea 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 Si me moví Wea Pesado Me llevo Militerna Conchetumare Me llevo Militerna Conchetumare ¿Qué dice? Descubre el fantasma Miembros de equipo De ser testigo Conseguir una cordura Promedio Por debajo del 25 Eso no Fotografía el fantasma Ya está Y se llama Dorothy Dorothy White Ya vamos Es la cabra chica De Walter White La que me está tú ¿Aló? 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 ¿Me escuchan? ¿Quién es? Sí ¿Sí quién es? Hola Mira Mi nombre Mi nombre es Juanito Te escucho bien No No Mi nombre es Juanito De Tula Larga Ya pero no habliste Esto es el juego Escucháis ¿Qué huele? Voy a dar la puerta Otro concha de tu mare Ya Aquí Ya está ¿Qué hueá? Oye ¿Dónde? ¿Qué hueá? Oye alguien tiene las llaves ¿Dónde mierda estamos? Nos estacionamos en la puerta Adentro ¿Estamos adentro del edificio? Ahí está Dale Este mapa no lo había visto No Está re turbia esta hueá La recepción ¡Halo! ¡Dorothy White! ¡Dorothy White! Pero hermano Me salte loco ¡Dorothy White! ¿Estáis ahí? ¡Dorothy White! Di algo Di algo ¡Dorothy White! ¡Estáis ahí! Estás aquí ¡Dorothy White! ¡Preséntate ante nosotros! ¡Dorothy White! ¡Preséntate ante nosotros! ¡Dorothy White! ¡Uy bueno! Uno en la mano Y otro en el hombro ¿Tú supiste que quemaron este hospital Por el estallido social ¡Dorothy White! ¡Dorothy White! ¿Cómo? Quemaron este hospital Por el estallido social 2 ¡Dorothy White! 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 El segundo estallido El tercer retiro ¡Dorothy White! Y el cuarto Apocalipsis ¡Dorothy White! ¡Dorothy White! ¡Dorothy White! ¿No estaba tan perdido? ¿Cuál es el que tenés entonces? ¿Y si se fue? Es que no me... ¿Quién pudiera la camioneta? Ah! Volvimos al inicio Es que voy a aprovechar de ir a la camioneta Voy a ver si reacciona cuando estamos solos Si no me va a tener que separarnos Hola Dorothy White, hola, soy Belsian Negra, soy de Chile, jugo Lijo of Legends. ¿Dorothy White? ¿Me estás chupeteándolo? ¿Algo suena? Soy yo. También me suena. Baja el tribo de hueón, no se ve nada, amigo. Es que lo quiero llevar en mi mano porque me da miedo para salir corriendo con la hueá, pero es que está en cuesta cara a la... Ve, la puerta, la puerta, hay algo en la puerta. Hay algo en la puerta. Confirmo. Jaime, Jaime, lo escuché, vine para acá al culiabarico. ¿Está conmigo hueón? Lo escuché acá. No hermano, te prometo, está conmigo acá hueón. ¿Te escuché? ¿Te escuché, Jaime? Jaime, ¿eres tú? ¿Estás conmigo? Con la B larga. Oye, Jaime. ¿Estás conmigo en la camioneta hueón? No. No, no. No, no. Contigo. ¿A dónde? ¿A dónde estás? Bájate. 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 ¡Ayúda! Sácala. Ayúda, ayúdame. 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 Sácala. Sácala. Bastión, no tengáis miedo hueón, no tengáis miedo. Sé valiente hueón, tenéis que capturarla en cámara hueón. Nosotros vamos a sacar la foto de acá a cambio. Ayúdame esa carta ya, tonto culiado. Te estoy grabando por un perquinazo, conchetumare. Apunta pa'l frente hueón. Sigue una hueá. Sigue. Oye, bestia. Se vio algo al final del pasillo, te lo prometo, hueón. Apuntó al final del pasillo y había una hueá parada. Al final, final, final. Ahí, ahí. Ya vamos. Sigue derecho, hueón. Sigue, sigue derecho por ahí. Lo siento, lo siento, siento el espectro. Es que por favor, hay que ayudarlo hueón. ¡Edgar, por favor! ¡Han de ayudarlo hueón! ¡Se lo están comiendo! ¡Ayúdame, polices de tu mano! ¡Interferencia hueón! ¡Hermano hueón! Se lo está chupiteando el fantasma hueón. ¡Cagó, cagó, cagó! ¡Cagó, cagó! ¡Cagó! ¡No veo nada! ¡Sigue y siga el culo! ¡Está muerto! ¡Edgar, por favor, hueón! ¡Está muerto, hueón! ¿Lo vamos a rescatar o no? ¡Oye, bestia! ¡Bestia! 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 ¿Qué? ¿Qué? ¡Chula! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Rubio reconche, tu madre! ¡A vos nomás se te ocurre parecerte así, ah, hueonado! ¡A vos nomás se te ocurre parecerte así, ah, hueonado! ¡Uy, el hueón enfermo! ¡Uy, el hueón enfermo! ¡Espérate, espérate! ¡Se ve! ¡Se ve! ¡Se ve algo! ¡Se ve algo! ¡Se ve algo! ¡Se ve algo! ¡Ah, por acá! ¡Uy, qué se ve! ¡Satúralo más, po, hueonado! ¡Qué hacía aquí, güeyonado! ¡Qué hacía aquí, güeyonado! ¡Qué hacía aquí, güeyonado! ¿Qué hacía aquí? ¿Me podía explicar qué hacía aquí, tonto hueón? Me asusté, pues, güey. ¡Pero salta acá, güey! ¡Tántate allá! ¡Ah! Pero, güey, no hagan eso, pues, güey. Oye, güey, eres camarógrafo paranormal, culiado. ¡Qué vergüenza! Y salir corriendo, güey. Pero... Pero ese güey lo dice. Que tipo de información me dijeron que era por el final del pasillo, güey. ¡Hala, güey! ¡Habla por la... Estamos al lado, estoy hablando por la radio, güey, ¿o no? Vos grabáis, sacamos el video, y cuando tengamos que donde sepamos dónde está, voy yo con esta güey. Pero es que es solo, güey. Ya. Oye, esto va para el YouTube, bro. Voy a ser famoso. El Edgar está grabando para el YouTube. Mira, si te la da otra cámara. ¿Y si voy yo, güey? Yo tengo la cámara para la foto, güey. Yo voy, me mata, y sacamos la foto. Ya, ya voy. Se va a morir, ese güey te ha puesto. Y lo ha capturado en cámara, ¿a qué se muere? Ya está en la radio, ya está en la radio. ¿A qué se muere? Nos va a tapizar en visualizaciones, güey. Bueno, en esta güey, nosotros la vamos a viralizar. Tú tranquilo, güey. Dos homosexuales muertos en cámara. Diciéndole que este caso fue real. Dios lo manda a Dross, bueno, Dios lo manda a Dross. ¿Van juntos ustedes dos, no? Sí, estamos juntos. ¿Me pueden confirmar si fueron ustedes los que bajaron al sótano? Confirmo. Ah, ya, ya. Ya, ¿hace cuánto bajaron más o menos? Recién. ¿Recién? Recién, recién. Así, recién. Recién. Recién, güey. Ya, les digo al tiro. Bajo alguien antes de ustedes, güey. Alguien bajo antes de ustedes. Alguien bajo al sótano antes de ustedes, güey. No, güey. Si Jaime está conmigo aquí, güey. Estamos en el centro de comando, güey. No, güey. Estoy aquí, güey. Cambio. Un güey. Entró antes de ustedes al sótano, güey. Tengan cuidado. Güey, te lo prometo. Había una sombra. Cuídalo, güey. ¿Dónde hay? Ya, ya. Si bajaron recién, como me dijeron, bajó alguien antes de ustedes. ¡Grábalo! ¡Grábalo, graba, graba! ¡Está ahí en el lado de mí! ¡Está ahí arriba, güey! ¿Te viste? No, 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 pero resistí la línea. Yo creo que yo en mi escudo se ando bien a su amigo. ¡Ah, sí, me gusta de madre! ¡Es un chulo de mi hijo! ¡Eh, guay, güey! ¡Vamos, chulo de mi hija! ¡Hoy, chulo de mi hija! ¡Sécho conchito, güey! ¡Ah, sí, se me olvido decirle que este güey salió al baño, güey, pero no volvió más. ¿Dorothy White? ¿Estás acá, Dorothy White? Tampoco escucho, yo una güeya, güey, no veo nada. Siento de nuevo gruñido, parece que tiene hambre. ¿Segundo piso? ¿Segundo piso? ¿Senko? ¿Senko, informe 10-20? ¿10-4? ¿Sí? ¿Cómo que sí? ¿Dónde el 10-20? ¡Tu cachete, guapo! ¡Ah, tonto conche, tu madre deja de ser pitanza, apaga la radio entonces, güey, no! Estoy aburrido, culiao, me tocó cuidar un colegio, güey, no sé qué, güey, hay otros culiao tirando piedra, cambio. ¿Dorothy White estás aquí? ¿Dorothy White está acá? Siento gruñido, siento gruñido intenso, siento gruñido intenso en mis posiciones, mi 10-20, Senko. Eh, Senko, confirmo, eh, tengo hambre. Fuera, cambio. Hola, yo quiero decir que estoy sintiendo cosas, eh, no sé cómo explicarlo, eh, como que una hueve para el peri, ¿Por dónde se baja, güeyón? ¿Sabí o no? El Edgar está más perdido que vos, güeyón. ¡Ventia Negra, ¿dónde está ahí? ¡Ventia Negra! ¡Shh! Ven, ven, mira. ¡Gayme, ven, 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 ven! ¡Gayme, ven, 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 ven! Escucha, escucha. Estaba por acá, güeyón. ¡Bastián! Este es perdió, ayuda. Ayuda. Háblenme fuerte, claro, va a poder escucharlo. Siento interferencia. ¡Ay, ay, ay, la linterna! ¡La linterna, la linterna! ¡Aquí, aquí, aquí, aquí! Amigo. ¡Acá, acá, acá, acá! ¡MF, MF! ¡Tres, tres, cuatro, cuatro! ¡Acá, cuatro, cuatro! ¡Acá, acá, acá, cerca, cerca, cerca! ¡Acá, acá, acá, cuatro, cuatro! Edgar, prepara la foto. ¡Prepára! ¡Métete al baño, métete al baño y saca la foto! ¡Aquí, aquí! ¡No, no es el baño, no es el baño! ¡Es aquí en el pasillo, entonces, por aquí! ¡Está aquí, está aquí! ¡Por aquí! ¡Dorothy White, eres tú! ¡Cuatro, dos, uno, cuatro! ¡Hello, Dorothy White! Se detuvo, se detuvo. Se aburrió, se fue. Se fue, se fue. Se caboneó, cabona, cabona. Se la pongo, cambio. Ya, pero por aquí obtuvimos lecturas, así que hay que quedarse por acá, hay que tratar de llamarla. ¿Y a quién se ofrece para llamarla en el pasillo? ¿Sí, ahí fue donde estuvo? Nos quedamos aquí, nosotros estamos atrás de la puerta, vamos a estar atrás de la puerta. Ya, 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 Edgar, tenés que ir a sacar la foto, así que tenés que jugarte la nueva. No, 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 no. Abra, abra la puerta, no veo. ¿Sacaste la foto? Pero qué día, güeyona, güey, que le sacaste la foto. ¿Para qué nos pediste ayuda entonces? ¡Sacaste la foto, eh, eh! ¿Para qué pedías? ¿Para qué pedías? ¿Para qué pedías? ¿No, güeyona? ¿Estás aquí, madaf***? ¿Para qué quieres morir, tú, güeyón? ¿Estás aquí, chas, madaf***? ¿Para qué pedías? ¿Para qué pedías? ¿Para qué pedías? ¿Hemos tenido temperatura, Kenny y él? Me, tres, tres, dos, tres, uno. No, no bajo cero. No bajo cero. Puta. Según, el bestia creo que había tenido orbe, ¿o no? ¿Para qué pedías? ¿Batián? Confirmo. Confirmo la pieza del subterráneo. Ahí no vive, ahí no vive. ¡Oh, oh, oh, oh! Rahim, Rahim. Rahim, acá, acá, Rahim. ¿Afuera? I'm going in, madaf***. Me meto, me meto, me meto, me meto. Tengo miedo, tengo miedo. Tengo miedo, tengo miedo. Jaime Ayuda Ay Ay Abrazame conchetumare Abrazame Te lo tengo que admitir me gusta la vagina ¿Por qué no nos abrazamos antes de morir? ¿Qué? ¿Qué estás hablando? Chucha canal equivocado perdón Sexto cancele mensaje 19 Eh Tuvimos una experiencia paranormal en En el depósito Oye Sigue subterráneo En el subterráneo En el subterráneo tuvimos Tuvimos actividad Mafla informe Sacaste la foto no? No No sale la conchetumare ¿Cómo le vamos a sacar la foto entonces? Otra basada Otra basada Atento ¿Otra que dijo? No No si es aquí abajo De nuevo De nuevo De nuevo De nuevo De nuevo De nuevo Conchetumare Ya está Cuidado 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 cuando estamos juntos Si güey Vene raro güey ¡Bestia! ¿Ari tú? ¡Bestia! La sentí Sentí el bestia gritando ¡Vamos! Está el bestia gritando para acá ¡Bestia! 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 Por qué me faltas si no ganas por nada Con esta visión que usted Tu madre va a hablar Uy, la fantasma Sinceramente La peor fantasma que hemos enfrentado Nefasto ¡Ya! Por Dorothy, cual es tu madre ¿Estás ahí a mostrar o no? ¿Dorothy, estas aquí? ¿Dorothy, por favor, muestras? ¡Bestia! ¡Por acá, acá, acá! ¡Por fin salimos! ¡Gua la tula! Buena, por fin, no te la puedo creer Díoras dando vuelta, huevón, ayuda Abre la puerta, pues huevón troll Oye, pues huevón troll, abre la puerta No se puede abrir, no se puede abrir Ahí está, ahí está, ahí está Oye, huevón, la huevona pesada Oh, la culia pesca, huevón Está calentita aquí, huevón Oh, la huevona tonta, hermano Ya, a ver Tóxica, culia Ya, listo Conseguir una cordura por debajo del 25 Eso lo logramos, huevón, es bueno Mira, todo en cero Ya, Edgar, informe qué foto sacó A ver, vamos a revisar la J Le sacó una foto a la mano de bestia Y a una muralla Oye, tú, ¿dónde estás? En la mano mía, huevón Habla con el otro botón, hermano ¿Estamos aquí? En la segunda foto, huevón Es que me gusta la radio Se escucha como rojo Es un nico ¿Con qué clase fantasma el nico? Ya Sigamos con la esta Oye, pero ¿qué fantasma era? ¿Diorbe? Es una sombra Es una sombra Oye, recoge la cámara Cómo la tiré al piso, culia enferma Dejémoslo Dejémoslo en que Encontramos MF nivel 5, ¿ya? Dejémoslo en que Encontramos MF nivel 5 Orbe encontramos también Spiritbox nos sirvió Hueyas dactilares Nos llevamos la linterna de cum Así que tampoco sabemos Escritura nos ha ido a escribir Temperaturas bajo cero también Contra vos ¿A quién le estáis mintiendo? ¿A dónde sacaste esa hueá mentirosa? Sombra, confirmo Sombra, confirmo Me sale entero, mami Sombra No me sale sombra ¿Cuál pusiste la tercera pista? Temperaturas bajo cero Nunca teníamos temperaturas bajo cero Pero el Edgar dice que sí Yo le creo ¿Cómo? No, se dan todos 3, 2, 1 Menos, nunca llegamos a 1 Llegamos a 3 A ver, leamos sombra Una sombra es bien conocida Como la fantasma tímida Ah, sí Es sombra Existe evidencia de que sombra No genera actividad paranormal Si hay varias personas cerca Falso Una sombra es muy difícil de encontrar Ya que es muy tímida Una sombra no atacará Si varias personas se encuentran juntas Nah, sí entonces sombra Creo yo Pero no escribió, sí Confirmo Ya, pongan ahí Cierra la puerta, amigo Confirmo 5 Vamos a la burger Ya, vamos por una McDonald's Vamos por una McDonald's de camino Chao, Dorothy White La concha de tu madre Si era sombra Si era sombra, güey Me cago en todo Ya Si era sombra, gané Claramente no la chuntamos No la chuntamos a nada No la chuntamos a ni una güeya Excelente, güeyo Oye, qué fantasma más, hijo de puta Fome, güeyón Fome Fome, fome Fome Fome